Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo episodio de Road to 2800. Estamos en el vídeo que se debería haber grabado y subido la semana pasada, pero por circunstancias de tiempo y pues no pude, no pude. Así que bueno, aquí estamos, tenemos 2533, flechita para abajo. La flechita para abajo esa nunca me gusta verla, nunca. Así que vamos a quitarla y no vamos a perder la última partida, porque eso es lo que significa que se perdió la última partida y se bajó elo. Así que vamos a ver, vamos a darle a 3 minutos, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos gente de nuestro elo superior y si no pues ya lo bajaré. Vamos a ver contra quién jugamos. Primera partida y casi el mismo elo, vamos a empezar con un KBF3. Vamos a jugar primero lo más facilito. Contra Willy Luke. Tiene 1200 en bala. A ver, a ver, a ver, a ver. Uff, no, no entró. De todas formas tendría que estar este alfil por fuera para la apertura para el truquito. Aquí tenemos caballo aquí, amenazando ahí. Vamos a hacer A4 para romper este. El rollo es que si B4 entonces podemos comer y comernos aquí. Si esa, podemos hacer peón por y caballo D4, ¿no? Tenemos un caballo fuerte aquí que no se puede echar porque al hacer E5 metemos en F5. Si esta, me supongo que habrá un caballo G4 por ahí. Vamos a hacer H3 y amenazamos alfil E3. Esa hacemos alfil E3 igualmente y amenazaremos algún B4 en algún momento. Esa es interesante. Puedo hacer dama B3 otra vez. Me estaba comiendo la pieza esta. Y ahora, ante esa, puedo hacer aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo así. Peón por. Puedo hacer torre C1. Y a peón por comer con caballo y así me desarrolla la pieza. Esta, caballo F5, como decía antes. Comer con esta. Ahora él no puede comer porque está clavado. Ah, no, no está clavado. Ahora yo estoy clavado. Ah, pero si me lo como con esta. Con esa me lo puedo comer. Con esta no podía porque me comía la torre. Y ahora aquí, si como con caballo, voy a comer con peón para centrar la isla. O sea, tener solo una isla y poder defender a este peón. Porque es que si no me lo comí. Y estoy jugando muy lento, ¿verdad? Sí. Pero bueno. D4. Tengo caballo de C4. Y ahora estoy comiendo aquí porque me voy a comer este después. Esa parece lógica. Puedo hacer dama 3. Voy a hacer dama 3. Defiendo aquí y cuando me cambie, si me cambia, desarrollo la pieza. Vale, esa no la vi. Y esa dama no se puede comer. Vamos a hacer esta para defender este peón y atacar este. Ya que no pude comer porque me lo como. Ese me lo voy a comer. Y él me comerá. Pero yo acabo de hacer 3. Lo que quiero es desarrollar pieza. Ahora me siento más cómodo. Que esta pieza en B1 me molestaba un poco. Ahora puedo hacer caballo aquí. ¿Cómo estamos de peones iguales? Voy a meter una dama a molestar. Aunque torre 8 se me va la tontería. Pues ahora ataco aquí. Y este peón lo voy a dejar aquí mejor. Que voy a meter un caballón de 5. Porque con la torre ya está apoyándolo. Voy a intentar mejorar el caballo. Con esta o esta. Me está amenazando un doblete. Vamos a meter la torre por aquí. Ahora no amenaza nada. Este caballo parece bueno. Pero en realidad no estorba mucho por ahora. Sin embargo uno aquí sí molesta bastante. ¿Me puedo comer este? No. Primero este. Tengo muy poco tiempo. Ahora estoy comiéndome este alfil. Vamos a hacer caballo por. Vamos a hacer caballo por. Ahora elfil por. Esa no fue buena. Y esa del tampoco. No amenaza nada porque está el caballo. No. Con dama no. Con dama no. Que me la dejo. Solo tiene un jaque. Le voy a meter caballo de 5 a la siguiente. Y me voy a comer este. ¡Hostia! Otra vez me dejé la dama. Estaba destinado a. A dejarme esa jugada. Bueno ganamos por tiempo al final. A ver si quiere revancha. Que me costó conseguir jugador en realidad. Pero por suerte al final. No salió un 2.500. Que bajé bastante el criterio de búsqueda. ¡Eh! ¡Venga! ¿Por qué no juegas? Si fue interesante la partida. Pues nada chaval. Vamos a ver contra quién jugamos ahora. Vale. Jugamos contra Skibi. De Alemania. Maestro Fide. Tiene prisa Skibi. Tiene prisa Skibi. Y por prisa. ¡Oh! E3-E4. Ja 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 ja. Tengo un tiempito de más. Vale. Vamos a ver esta jugada. Creo que Skibi. A ver. De pequeñito. El profesor. Le. Le engañó. El profesor le dijo que solo se podían mover los peones de uno en uno. Entonces claro. E3-E4. E5-F4. El profesor. Vaciló demasiado a Skibi. Pobre Skibi. A ver. Pero no pasa nada tampoco. Lo único que se rieron de él. Pero. Por lo demás. Puede jugar bastante bien. Eso que no sea un impedimento. Skibi. Que no sea un impedimento en tu carrera jedresística. Por favor. Lucha. Lucha por tu sueño. E3-E4. El crack. El crook. Como dicen mis alumnos. Bien. Aquí. El Skibi este. Con jugando de uno en uno. Me acaba de conseguir cambiar el caballo bueno. Pero bueno. Yo me como ese peón. Que un peón. Es un. Paom. Y si me como este. ¿Qué? No son dos. No son dos. Paom. Me lo como. Pues son dos. Es que. Y por qué cambias damas ahora. Pero si no tienes nada de más. Tienes de menos. Oye. Te timaron demasiado. En las clases de ajedrez. Esas que fuiste. Voy a hacer esta. Porque aunque me coma. Ah bueno. Le puedo clavar también. Le puedo clavar. Pero aunque me coma. Yo le puedo comer. Comer. O sea. Torre por. Torre por. Alfil por. Y entonces se queda todo super. Todo. Tres islas. Tres pedazos de islas. Tres pedazos de islas. Y yo tendría solo. La. A ver. Torre aquí. Alfil por. Alfil ahí. Vamos a hacer esta. Y si alfil por. Alfil aquí. Y aunque haga alfil F1. Me como este. Y bueno. Y a luchar contra. Con este peón de más. Maestro Fide. Y no le enseñaron bien a jugar al ajedrez. Este tío podría ser grande. Vamos a tener alfil. Haciéndole abanico al caballo. Ahora me lo puedo comer. No. Pero voy a. Voy a atacar. Defendemos aquí. Y atacamos. Claro. Como siempre. Normalmente. Solemos hacer jugadas. Que nos den varias cosas. No solo atacar. O solo defender. Sino. Defendemos. Y atacamos. Amenazamos algún caballo. E3. O G3. G3 diría. E3. Me hace aquí. G3. Esta torre no la puedo sacar. Porque me como ese alfil. Y ahora estoy amenazando. Caballo por. Y torre por. Tendría que hacer esta. Muy bien. Pero yo voy a hacer esta. Y esta. No voy a comer esta alfil. No. Este caballo es muchísimo mejor. Esa. Hacemos aquí. Y ahora venimos con el rey. No. No es kiwi. Las cosas no van así. Tú no amenazas. Y te lo comes. No, no, no. Tú amenazas. Y yo lo defiendo. Vale. ¿Me quieres hacer esto? Te hago caballo de 6. Y ahora clavamos aquí. Y ahora pues lo que vamos a hacer es acercarnos. Claro, pero acercarnos. ¿De qué manera? Porque, claro. Ah, el caballo aquí. Qué dura. Ya perdió. Lo siento, es kiwi. Fue a culpa de tu profesor. Tu profesor malvado. Que te... Bueno. Uff. Se me llevará hecho rey aquí. No, tío. No me vas a ganar. Tengo una serie de un minuto. Se lo tengo que decir a todas las personas que me juegan rápido. Porque no me creen. La dejamos en negro. Así no tenemos problema. De dejarnos la... Por el alfil. Ahora te damos un hack aquí. Seguimos en negro por si acaso. Vamos aquí. Nos comemos este. Avanzamos. Y ahora avanzamos aquí. Y ya es mate. Muy bien, es kiwi. Muy bien, es kiwi. Muchas gracias por la partida. Y lo siento por el profesor que te timó. Lo siento. Porque es que... Le dijo varias cosas... Equivocadas. Vale, jugamos contra Ersin Orac 5-1. Este... Contra este jugamos en el vídeo del viernes, eh. ¿Por qué me acuerdo? Porque lo confundí con otro que tenía el nombre totalmente distinto. Y así soy yo. Vale, primero hacke. Ahora creo que caballo de 2. Es buena. Esa no me molesta tanto. Ahora de 5. Voy a comer ahí. Pues si come ahí, lo que voy a hacer es comer. Ahora de 6. Y es de 6, normal. Si esa lo metemos por aquí. Por esos temas de comernos peones que... Vale, me quiere hacer alfile 3. Pero es que no me molesta mucho. Alfile de 6, bueno. Me voy, ¿no? Interesante. ¿Y esta cómo evita...? Voy a hacer esta. Por no hacer H5. Pero me gustaba H5 también, eh. Solo hago esa para ver cómo evita que haga un caballo de 3. Vale, así. ¿Y si esta? Me dejo muchas cosas. No hay muchos huecos que dejarme, ¿no? ¿Qué pasaba? Si aquí hago alfile F4, el problema es que me hace... O sea, alfile 5 es que me hace F4. Pero aquí, amenazo lo mismo. Y encima... Uy, espérate. Si me hacía F4, aquí me puedo comer E4. Esto es un hack simplemente. Voy a hacer aquí. Y ya está. Si hacía el caballo de 6 peón por, no era tampoco molesto. Ah, claro. El problema es que ahora ya no estoy... Vale, ya sé por qué lo hiciste entonces. Bueno, pero... Tampoco mi idea era comerme el caballo de F1. O sea, alfile de F1. Mi idea, como siempre, es molestar. Ahora voy a molestar con esta y esta. Normalmente cuando el caballo está en B3... A5 suele ser dura. ¿Eso qué es? ¿Me obliga a quitarme este pedazo de caballo? Bueno, habrá que hacerlo. ¿Me enroco igualmente o qué? ¿Me puedo comer este peón? Me voy a comer este peón. Así tampoco se enroca tan fácil. Vamos a hacer esta. Amenazamos esto. Vale. Y si hace esa... Vamos a hacer aquí. Y atacamos aquí. Vale, ahora ya está la dama en C1. O sea, que no se puede enrocar. Podemos hacer un E5. Y este caballo volvería ahí. Me voy a enrocar. Porque la posición es bastante buena. No me puedo atacar. Ahora volvemos aquí. Ahora nos comemos una dama. Pero no de primeras. No caballo por. ¿Por qué? Porque el caballo por. Me come. Ya está. Primero esta. Y ahora esta. Él no puede sacar el caballo. Porque me come la torre. Es que se lo estaba diciendo. Y aún así. Pues no voy a hacer esta. Porque ya está bloqueado por aquí. Vale. A ver si llegamos a 2.600. No quiere revancha. ¿Pero por qué no quiere revancha? ¿Por qué? Mira Betobski. Contra este hemos jugado bastantes veces. Ah, ¿no? Pues yo he jugado bastantes veces contra él en mi cuenta grande. Así que debe de estar bastante flujito ahora. Porque si yo he jugado en la cuenta que tengo 2.800. D4. Vamos a hacerse 3. Y B4. ¿Por qué no? C. A mí me parece interesante. ¿Ustedes no creen? Sí, yo creo que sí. Ahora esta. Y ahora esta. Y ahora Haki me lo como, ¿no? Haki me lo como. Pero si es un peoncillo para mí. ¿Pero qué te pasa Betobski? Betobski. Me regalaste un peón. Uy, ¿y esa? ¿Qué quieres? ¿Desarrollar pieza? Me lo como. Y me cambias todo. Y encima no sacas el caballo. Mejor para mí, ¿no? Si lo hice 5 hacemos caballo B3. Ganamos un tiempillo ahí. Ahora A4 para forzar A5. Ah, no. Pues aquí primero. Para quitarle casillas al alfil. Ahora si no me hace A5, la hago A5 yo. Y tiene que ir al alfil D8. Esta. Vamos a forzar F6. Ah, esa no la vi. Pero bueno, alfil D6 está bien. Porque ahora no me lo ataca con torre D8. Está el caballo en medio. Voy a hacer esta primero. Impido que venga la torre a C2. Y encima. Vamos a hacer esta ahora. Porque me está atacando aquí y aquí. Si hago esta, el problema es este peón. Creo que voy a hacer E3. No me parece mala del todo. Vale, parece que te molesta ese alfil, ¿eh? Lo defiendo y ahora al caballo D4 quito esa torre de ahí. Para que no me ataque mi alfil. No quieres, ¿eh? Pues nada, vamos a hacer esta. Puedo hacer E4 y E5. Y dejarlo ahí toda la vida. Venga, voy a hacerlo. Y eso no te acabas de dejar pieza. Ahí, Betovsky, Betovsky, Betovsky. Ah, que pillo. No se deja pieza porque tiene esa. Hostia, que interesante. Aquí, aquí, ahí. Y encima es buena, ¿eh? Y si me voy, pierdo... No, no pierdo, pero... Es buena, ¿eh? Ahora esta no pierde pieza, creo. Porque tiene que comer. Como. Y ataco aquí, ¿no? Este no lo defenderás también. El de antes tuviste suerte. Ahora ya perdiste pieza. A mí no me jodas. Y no pierde pieza. Increíble. Amazing. Fantabuloso. Voy a comer este alfil. Increíble, ¿eh? Betovsky, me estás molestando. Vamos a intentar comernos este peón. Y ahora, como tenemos el alfil, vamos a jugar con los abanicos de siempre. Joder, cómo está jugando Betovsky. Voy a dejarme este peón por este. Porque me parece más importante este. Ahora me puedo comer este también. Ah, es para eso. Está jugando bien Betovsky, ¿eh? Vamos a dar hack primero. Esa no valía porque... Estaba defendido ya. Voy a intentar comerme este. Uf, 19 segundos. No. Qué poco tiempo tengo. No, que me a la fuerza. Me va a ganar Petovski Increíble Con la partida tan mala que había hecho Con la partida tan mala que hizo Me ganó Bueno, no vamos a dejarlo La última partida no va a ser esta Porque dije que no quería flechitas Flechitas rojas Así que Esta si debe de ser la última partida Ah, un erizo Venga, bueno, da igual No había hecho erizos en esta partida No Tengo un suscriptor Que me ha pedido en varios vídeos Una holandesa Es verdad Y tenía que haberla jugado Cuando me hicieron D4 Así que pido disculpas al suscriptor Porque no No me acordé Cuando me hicieron D4 Y tendría que haberla jugado A ver Ahora caballo G3 Y H5 H5 A ver Contra esto Contra esto Sí Pero contra esto No es tan bueno Jugar así Vamos a hacer este Y vamos a traer el caballo por aquí Por ejemplo No veo muchas maneras de jugar Interesante Ese hack Vamos a hacer el fill line Y ahora vamos a hacer Pem pull Pem pull Hacer esta Y a ver Quien juega mejor con los caballos Será Si no comer aquí Porque Cedo por completo Me acabo de De ganar De perder No O sea me acabo de dejar todo Tiene caballo de 6 ahora Y voy a acabar el vídeo Perdiendo otra vez No me lo creo Si me hace caballo de 6 Perdí Y tiene 2-4 Nada más No puede ser No puede ser Vamos a intentar jugar rápido Y ratearlo Porque no podemos perder esto Menos mal Vale Vamos a ver Ah B5 No Me lo comerá Y caballo de 6 ahora O que No Bien Ahora podemos hacer Dama por Peón por Caballo F5 Evitamos D6- Y ahora evitamos ya D6- El problema sigue estando ahí Puedo hacer un roque largo No F7 Caballo de 7 Tengo que llevar Un caballo aquí Caballo de 7 quizás Está bien Roque torre Caballo de 7 Caballo de 7 No puedo Por eso Vamos a hacer aquí Es que D5 sigue siendo Bastante dura A ver si pego un put Esa No me molesta Tanto Yo creo Si me molesta Voy a hacer esta Esa 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 No me molesta Aunque La cámara Creo que Dejo de grabar Como De costumbre Tiene D5 Ahora Y yo caballo de 7 Quizás Vale Está jugando Bastante mal Puedo hacer caballo Pobre Ahora Voy a hacer caballo Pobre Si esa Lo defiendo Y el peón Es mío Y ahora puedo hacer Un caballo Hay 3 Voy a hacer esta No Desarrollar primero Tengo hack Siempre Enroco Y saco De la clavada Esa Ya Aquí Para que no tenga Ningún hueco Esta Joder Estoy súper lento Otra vez Súper lento Estoy hoy Hablando demasiado Que va Qué lento Estoy hoy Bueno Ya que la cámara Incluso Dejo de grabar Vamos a dejarlo Por aquí Espero que Os haya gustado Si no estáis Suscritos Al canal Suscribiros Y si os ha gustado El video Darle a like Así que Bueno Hasta el siguiente Nos vemos